La Universidad de Moldava Nos encontramos al pie del Moldava y justo detrás tenemos el famoso puente de Carlos. También estamos aquí cerca de la universidad a la que yo voy, la Anglo American University, y como podéis ver estamos rodeadas de cisnes y de patos preciosos en este río que, bueno, en invierno no se congela pero está igual de frío el agua. La verdad es que no mucha gente lo sabe o conoce Praga pero es una ciudad impresionante que parece de cuento de hadas que vas paseando por la calle y solo hay fachadas impresionantes y uno disfruta el día a día y puedes hacer mil y un planes que en ciudades grandes pues no puedes hacer. Y también se le ha olvidado mencionar a mi hermana que justo detrás tenemos la discoteca más grande de Teor Europa con 5 pistons. La Universidad de Moldava Aunque todo el mundo piense que Alemania es el país de la cerveza, en realidad en República Checa la cerveza es mucho más barata que el agua. Y hay mil tipos de cervezas, por todas partes, en serio. Aunque yo sigo prefiriendo un buen vino español, la verdad. La Universidad de Moldava Bueno, vamos a preguntarnos unas cosas y a ver si os gustan las respuestas. ¿Recomendarías algún amigo tuyo venir a estudiar a Praga? 100% porque yo me quedé aquí después del colegio y la verdad que es que entre lo bonito que es la ciudad, lo internacional que es mi universidad y las millones de cosas que tienes que hacer en Praga, yo lo sé. Bueno, no solo la universidad sino toda la ciudad tiene un ambiente interesante. ¿Es fácil conectarse con los jóvenes de aquí? Es decir, ¿te diviertes y haces los mismos planes aquí? ¿Qué haces en Madrid? Bueno, a ver, se habla checo aquí y es bastante difícil pero sinceramente los planes son igual de divertidos, mucho más culturales, tienes muchísimas exposiciones como el festival de luces que hay cada año. Me refiero a salir de fiesta, chinche. A ver, sigues teniendo la discoteca más grande de toda Europa. Justo ahí enfrente, ¿no? Estamos al lado. A ver, después de vivir tres años aquí, ¿qué recuerdo te llevas? Yo creo que sin duda lo que a mí más me gustó, porque soy una romántica perdida, era la idea del vals y de ir a una ópera, ir guapísima vestida con el vestido, el maquillaje y todo, e ir a escuchar un buen concierto de música clásica, la verdad. ¿Qué? El Teatro Nacional, ¿verdad? El Teatro Nacional, que está justo por ahí. Precioso. Impresionante, ¿no? Eso fue el Teatro Nacional y la gente, tanto Castillo, tanto Puente, pero cuando nos llevaron por primera vez a este teatro me quedé impresionante. ¿Qué obra fuimos a ver? Mira, no me acuerdo porque es que era demasiado bonita la sala. Demasiado. Después de hablar de la ciudad vamos a tener que hablar de la gente que vive en ella, aparte de nosotros los turistas. ¿Qué piensas de la gente checa? Todo hay que decirlo, hay mucho contraste entre los españoles y los checos, pero yo creo que, sin ninguna duda, son gente seria, pero son gente a la que, pues, una vez les pillas el cariño y te pillan el cariño, la verdad es que son amigos para toda la vida. Y la puntualidad, eso sobre todo, muy importante en este país. Sí, eso de salir de fiesta a lo español, de que empiezan a las 10, no, ahí ya todo el mundo se llega a dormir, básicamente. La verdad es que la ciudad a partir de cierta hora está desierta. Aparte del frío que hace, que son casi 12 meses seguidos el frío, la verdad es que es una suerte lo de vivir en Praga. A ver, yo nunca he tenido que irme de un lado a otra ciudad durante más de 20 minutos. Es que no tarda nada lo del transporte público, es impresionante. Y ya, por no hablar de transporte público, las discotecas, el ambiente, los bares, todo lo barato que es todo, y la gente checa que es muy suya, y es muy gracioso conocerlos. A ver, aquí nos preguntan sobre recuerdos imborrables, y yo sinceramente, el paisaje. O sea, el paisaje. Es que flipas lo bonito que es. Impresionante, la verdad. Todo. El puente, el castillo, el río, la ciudad, las casas, todo. El agua, la gente. Nada feo. Del puente, el marco. Tenía un poco de cuenta. Son un psico de archivos. Dos zonas Todas las casas. Son dos hijos los primeros moradores. Incluidas coloniz wär preruckan, Allí tenga yendo dos años de bares. Te has visto que está Rihanna ahí. Rihanna, Brad Pilt, y no sé que más. Yo te diría que ese parece Cristiano Ronaldo, eh. Te lo digo yo. ¡Mazo mono ese! ¡Qué estrés, pobrecitos! ¡Ya está! ¿Qué es la Torre Eiffel Checa que tienen aquí? No, está. ¡Mazo bonito! Aquí está. Es muy romántica. Para venir en pareja. Si no tienes pareja no ven. Si no tienes pareja y estás solo, no ven esa palabra. y 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